Melissa Rycroft y su partner Tony DiBolani La voz de mis pensamientos De mis pensamientos Mis pensamientos Pensamientos del corazón Si hable de amor, si es un extraño De mis actos se olvida lo duendo Pero me cae el dolor por el daño Es como un sueño dentro de mi sueño Puesto al pleno, pecho estallado Cada vez me sueno, yo ando rayado Sigo esperando sentado Y esta vez el destino no me deja apuntar Pensamientos del corazón Son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón Son mi confesión Que soy yo, pero no es de mentira Tampoco mi inspiración Y así que todo el mundo Todo la misma tierra No es mentira ¡Vamos! 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 ¡Vamos!